Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y este es un resumen de las noticias en el mundo. La adolescente pakistaní Malala Yousafzai y el activista ennio Kailash Saddiarti recibieron el premio Nobel de la Paz 2014 por su lucha a favor de los derechos de los niños. Durante su discurso, Malala agradeció al comité por distinguirla con el Nobel de la Paz y afirmó estar orgullosa de ser la primera pakistaní y la persona más joven en recibir el premio. No obstante, durante la entrega del premio, un joven con la bandera de México interrumpió la ceremonia. Según el canal noruego TV2, este joven fue acreditado como periodista y que se acercó a Malala para decirle que no se olvidara de México. La revista Time reconoció hoy como persona del año 2014 a los médicos que luchan para erradicar la epidemia del ébola en África Occidental. Los distinguidos luchan contra la epidemia que ha afectado a 17.000 personas y cobrando la vida de más de 6.000 en Liberia, Guinea y Sierra Leona. Tres de ellos son sobrevivientes a la infección. Time publicará cinco diferentes portadas con imágenes de combatientes del ébola. La edición de la persona del año estará a la venta el próximo viernes. El gobierno colombiano y las FARC retoman el proceso de paz con el reinicio de las negociaciones después de una crisis desatada por el secuestro del general Rubén Darío Alzate. El expresidente Humberto de la Calle negó versiones según las cuales el presidente Juan Manuel Santos habrían cedido ante supuestos condicionamientos del grupo armado ilegal, como denunció el exgobernante y actual senador Álvaro Uribe. El presidente Nicolás Maduro llamó al pueblo venezolano a defender la independencia nacional y exigió a su colega estadounidense Barack Obama respeto y paz antes de cometer la locura de imponer sanciones al país. En el marco de la celebración por los 190 años de la batalla de Ayacucho que selló la independencia de Venezuela, Maduro reiteró que Venezuela nunca más va a ser una colonia en manos de peleles, mequetrefes y pitillanquis. Manténganse informados en blureport.com.mx. El mundo desde México.